Bienvenidos a RobiFood Atacona Mano Armada. Estamos contentos porque hoy estamos con Joselu Lopetegui. Tenemos la sección que es Los Intocables. Hoy vamos a tratar un producto excepcional que está aquí encima de la mesa. Os chupéis en los contos de anuncios y en un segundo arranca una nueva edición de este programa con un invitado estelar, un auténtico tigre de bengala. Joselu Lopetegui aquí está Chacutero. Que puto amo. RobiFood Yo creo que no hay que decir absolutamente nada más. Hoy tenemos Los Intocables. Ya habéis visto que lo enchaca de cabeza de jabalí. Estamos con Joselu Lopetegui que es un chacutero singular y además un tipo de casa ya porque te conocimos hace bastante tiempo y estamos encantados de tenerte en el programa. Igualmente, David. ¿Qué tal estás? Encantado de estar en esta santa casa. Has visto que es una cocina pequeña y estamos como en casa aquí. Una maravilla. Un choco, gosho, gosho. Apetece cocinar. Teníamos ganas de que estuvieras porque le hemos dedicado muchos Intocables a muchos productos importantes y nosotros consideramos que este es un producto importante. Por supuesto. ¿Eh? La cabeza de cerdo. Cabeza de cerdo. Hay que decir cabeza de cerdo. Cabeza de cerdo. Bueno, cabeza de cerdo. Ya sabéis que no hay que llamarle cabeza de jabalí hay que llamarle cabeza de cerdo. Y estamos contentos porque os hemos dicho que esto entra en el parnaso de los grandes productos. Aquí hemos hablado de chocolate, hemos hablado de aves, hemos hablado en unos Intocables de ahumados, de muchas historias. Y es verdad que los chacuteros es un oficio a reivindicar. Y luego, sobre todo, que este tipo de fiambles al final pertenecen, joder, yo creo que a la gran cocina de toda la vida. Esto es básico. Es un producto elemental de los primeros que se hacían, que perduran, porque en sí es bueno, no tiene ningún misterio. Y así como estos otros muchos productos de la charcutería, que antes te he dicho, te he comentado, que como para nosotros los charcuteros siempre sabemos comentar que como la cocina es una variante, en definitiva, de la charcutería. Nosotros colgamos de vosotros. Siempre estamos con esa cosa. Sin ninguna duda. Pero bueno, nosotros hacemos productos, vosotros sabéis, ingenieros para, con esas cosas, saber hacer cosas exquisitas y originales. Bueno, tú nos vas a enseñar, para empezar, a hacer una cabeza de cerdo casera en casa, que la gente pueda hacer un fiambles. Sí, para que la gente pueda hacerla en casa tranquilamente y ver que no tiene ningún misterio. Y vamos a hacer de manera sencilla, para que cualquier persona en casa se pueda hacer con unas carnes de cabeza de cerdo y un poquito de verdura, una cabeza de cerdo enfriada, para luego poderla comer, consumir de mil maneras. Disfrutar, yo creo que la rata más maravillosa que existe es el bocadillo. Vamos a hacer un bocata de cabeza de cerdo con salsa rabigot. Estoy nervioso y sobre todo muy contento de tener un charcutero aquí. Y unas guindillitas de Ibarra que he traído de mi pueblo. Que meteremos en el bocadillo, ¿no? Por supuesto. Aupa Ibarra. Y viva la charcutería. Y viva la cocina. Y viva los productos auténticos. Aupa. Arrancamos, ¿eh? No os movéis del sofá, ¿eh? Todos quietos. Yo enchu acabo la loncha de cabeza de cerdo, porque es que es la verdadera vedette de la mesa. ¡Rabitful! Bueno, bueno, si lo voy a invitado, tenemos aquí de honor encima de la mesa, ¿eh? Igual alguno se espantará. ¿Qué es eso, Dios mío? Y tal. De eso nada. De eso nada. Es el ingrediente fundamental de tu fiambre. Y uno de nuestros grandes amigos. Sí, ¿no? Que nunca nos podemos olvidar de los cerdos. Joder, yo hablo mucho de los cerdos en el programa, ¿eh? Porque la verdad, ¿qué haríamos sin cerdos? ¿Qué haríamos sin cerdos? ¿Eh? ¿Qué hubiera sido de nosotros? No existiríamos hoy día. Ya te digo yo que no. Bueno, al final la base de toda esta historia es, bueno, este cerdo, que además es un cerdo de calidad de un amigo, bueno, amigo común, pero que es proveedor tuyo, que es Lesmes, ¿no? Sí, señor, Lesmes. Es además paisano, bueno, es cercano a donde vivo yo, yo soy de Ibarra. Sí, ¿no? Y Lesmes es de Berrovi y tiene una granja... Una granja modélica. Una granja espectacular. Sí, sí, sí. Y es un tío que ha luchado mucho por el cerdo, ha conseguido una buena raza, una buena genética. Y yo estoy encantado y no quiero saber otra cosa y con sus cerdos y la gente que los juega, la verdad es que sí. Además tiene un hijo que se llama Félix, que es un amigo común, que está en la plaza, que tiene una tasca en la que asa, bueno, con las crías de todas estas historias, ¿no? Cherries pequeñitos, gorrindes pequeños y al final los asen y quedan riquísimos. ¿Te recumes? ¿Eh? Sí, señor. ¿Te recumes? Que la verdad es que yo, vamos, cuando se me juntan unos amigos y nos vienen de fuera o cualquier cosa... Corres allí, ¿no? Vamos, qué mejor sitio que poder llevarles a algún sitio invitado si salen encantados. Una buena lechuga. Sin mucha complicación, una buena lechuga. Una buena cebolleta. Y el gorrín que no lo prepara nadie como ellos, porque ya para empezar tienen el producto, la materia prima que no hay como esta. Más lo prepara Félix, el hijo, vamos, espectacular. La verdad que sí. Una gozada, una gozada. Bueno, cuéntanos qué hace falta para hacer cabeza de cerdo, no cabeza de jabalí, cabeza de cerdo. Cabeza de cerdo, muy importante. Cuéntanos. Bueno, ante todo, la cabeza, que no falte. Y luego ya la acompañaremos con unas pocas verduras, pero mayormente vamos a hacer solamente con la cabeza. Decir también que anteriormente siempre se ha hecho... La cabeza de cerdo se ha utilizado tanto las orejas como los corazones, como la lengua, todo. Todo servía, se metía todo. De hecho, había que aprovecharlo. Hoy día no se aprovecha todo y se intenta evitar algunas cosas. Entonces, nosotros en este caso no vamos a meter las orejas, ya que algunos se quejan por el cartílago que puede tener. El cartílago blanco, sí, ¿no? Sí, y al morro también le quitaremos sus cartílago y tal. Entonces, nada más vamos a utilizar lo que es la careta limpia y lo que son las carrilleras. Bien líquido, producto limpio. Sí, también decir que siempre, y hoy día también en muchos sitios se hace, se cuece la cabeza en entero. Eso se hacía antes. Sí, algunos todavía se hacía antes, se partía por la mitad, se quitaban los sesos y se cocían entero, se cocía bien. Pero luego había un problema, para mí al menos, y yo empecé a evitarlo. Es de que es más sucio. Cocción, los coágulos, la sangre, sí, sí. Y es más, luego a la hora de esmigar todo nos encontramos tanto con dientes, huesitos, muchas cosas y da mucho. Entonces, ahora nosotros solemos hacerlos, intentar evitar todo eso, deshuesar antes, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, quitaremos las orejas, deshuesaremos la carne y utilizaremos nada más que la carne limpia, en un caldo limpio, para que nos hagan un producto. O sea, es una cabeza de cerdo, acorde a los timos, cada dos timos que vivimos. Sí, señor, hay que evolucionar, hay que evolucionar. Limpia, sabrosa y sobre todo desgrasada. Porque es verdad que es una cabeza de jabalí que no te encuentras grandes núcleos de grasa, sino que todo es chicha, joder. Sí, bueno, todo depende, todo se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido bastante recortada, tiene poca papada, de tal manera que se va a fundir menos grasa y intentamos hacer solo el morrito limpio, que desprenda la menos grasa. Vale. Es decir, que tiene poca grasa esta. Bueno, entonces, ¿tú lo vas a desgrasada? Porque el chacutero ya va a reivindicarse el oficio, como no puede ser otra forma, pero la gente puede comprarlo en la carnecería ya, pues las carreras sueltas, ¿no? Sí, 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 sí. Porque al final, desgrasar una cabeza en casa no es fácil, hace falta tener el oficio. No, el único problema es de que es poco producto, es lo que sale de una sola cabeza. No saldrá de careta un kilo y del resto de carnes será medio kilo, es poca cosa. Hombre, para una persona es suficiente, para hacer en una casa una buena cabeza jabalí está más que bien. Ahora, también decir que se le pueden añadir unas carnes nobles buenas, tanto la cabezada de cerdo, jugosa, golpaleta, cabeza de solomillo, carnes buenas, añadirle un poquito más en caso de tener exceso o poco. Vale. Bueno, leña mono, ¿les usamos la cabeza o qué? Venga, vamos a ir. Venga, vamos a disfrutar, dale. Cuéntanos. Bueno, primero le vamos a quitar las orejas. A un lado. Vamos dejando todo ahí. Sí, sí. Vamos a volver a esto. Fijaros, ¿eh? Qué haces de carne tiene en la cabeza allá atrás, el cerdo. Impresionante, toda la carne que tiene allá atrás, ¿eh? Has estudiado además el oficio tú en Iparralde y bueno, y luego también en Zaraud te hiciste algún curso, ¿no? Cuéntanos, grandes compañeros, ¿eh? Joder, ya lo creo. Qué gente, qué tiempos aquellos, ¿qué recuerdas? En la escuela de Carlos estuviste, ¿no? En Ayala, sí, señor. En Ayala. Un saludo a las escuelas de hostelería y sobre todo a la de Ayala, que son los campeones. Y a toda esa cuadrilla que nos ponemos en su día, que fue, pues coincidimos unos inquietos de la charcutería, que veíamos que había que hacer algunas cositas y después de haber estado en Bayona, juntos, ya decimos que había que hacer algo aquí, aquí, sin salir de nuestra tierra. Y le comentamos a nuestro amigo Arquiñano, estuvo encantado de dejarnos su escuela y fue muy, muy interesante. Un año entero estuvimos ahí. Bueno, bueno. Como ya es prácticamente, ya está divoseado, ¿no? Bueno, esto hemos hecho lo más fácil, sí. Aquí quitaríamos lo que tiene de ternilla, que tiene poco, porque lo hemos dejado la mayoría ahí. Perfecto. Y vamos a partir por la mitad, para luego tener más, para que entre mejor en la olla. Vale, esto sería la careta. Los morritos de toda la encrucida y el gozo están ricos, ¿eh? Riquísimos, riquísimos. A veces nos vamos a encontrar que tienen bastante pelo, yo he intentado coger una bastante limpia, pero... Eso, se lo quemaría así. Eso, se lo quemaría así. Vamos a buscarlo, quemarlo y tiene eso. Bueno, vamos a hacer un cámara rápida para lo que son las carrilleras y seguimos, ¿eh? No os mováis, ¿eh? Quietos, cámara rápida. Bueno, cuéntanos qué ha sacado. ¿Has sacado las carrilleras grandes y las pequeñas, no? Eso es. Hemos sacado las carrilleras grandes y las pequeñas y ahora lo que hay que hacer es un poquito limpiar lo mayor, todos estos colgajos que tienen, esas grasitas que tienen. Un poquito quitarle y coger un poco lo más limpio. Vale. Porque el siguiente paso sería meter esto en una salmuera, ¿no, José Lu? Eso es. Si se trata de hacer una salmuera, ¿cuál es la proporción de agua y sal? Haríamos una salmuera de unos 100 gramos por litro de agua, con unos ajitos, un poco de tomillo, laurel, eso ya a gusto de cada uno. Una mezcla en frío, ¿no? Ni hervía, ni nada. Frío. Vale. Siempre en frío. Vale. Sumergir todas estas carnes en ese líquido. Que se puede aromatizar con tomillo, con laurel o con lo que tú quieras. Como se quiera. Que quede cubierto. Y lo tendríamos en la nevera durante tres días. ¿Removiendo así de vez en cuando? No, no hace falta. Que se vaya aromatizando un poquito todo esto. Tres días de reposo. Y luego ya sacaríamos para cocerla. Vale. O sea, que la historia es que cuando tenemos unas carnes bien, bien desgrasadas y bien afeitadas, se meten en esas salmueras, se tienen durante tres días. Tres días. Que bueno, al final es lo que, de alguna forma, la gente igual en casa no sabe el currero que tiene este tipo de productos, ¿no? Lo que al final piensas que, joder, te lo cortan fácil y lo compras fácil, pero detrás hay grandes elaboraciones, mucho tiempo. Sí, porque las cabezas normalmente, para empezar, no suelen venir tan limpias como he traído yo hoy. Todas estas habrían que chamuscarlas, hay que quemarlas, rasparlas, hay que sacarlas. Y luego, pues, que se utiliza poco, que todo esto hay que limpiar. Mucha merma. Tiene su trabajo. Mucha merma. Por eso está tan rica. Hombre, se puede meter más, pero bueno, nosotros intentamos hacer lo más limpio posible. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a esperar, bueno, vamos a fritar bien esta carne, vamos a limpiarla bien de grasas y vamos a terminar esos tres días en agua con la sal. En salmuera. Eso es, con la salmuera y con los aromatizantes y toda esta historia. Eso es. Y en un segundito volvemos. Estáis en Robin Food, otra con agua normal, y estamos con un charcutero, con Josielu, con Lopetegui, auténtico monstruo. Y yo a la charcutería. Qué grande eres. Y yo a Rusia. Y yo a Ibarra. Robin Food. Bueno, Josielu, han pasado esos tres días, has escurrido la carne de toda esa salmuera, y cuéntanos lo que has hecho. Bueno, hemos escurrido la carne de esa salmuera, la hemos limpiado un poquito y la hemos metido en esta olla. Esta olla que le hemos echado un poquito de un buque aromático, hemos echado un puerro, le hemos echado una zanahoria y bueno, ya es a gusto de cada uno, que es como le gusta, es aromatizar un poquito el caldo a gusto de cada uno. Bueno, la cosa es que la hemos cocido. En agua limpia. Agua limpia, muy importante. Y ni ollas ni nada. Ha sido posible en la misma cazuela, porque es muy importante el punto de eternecer. Tiene que estar durito. O sea, que olla es preciso, mejor no usarlo porque queda demasiado blando todo. No nos conviene que se vaya a deshacer la carne. Vale. Tiene que estar un poco durito para que nos deje luego trabajar. Vale. Para que se hagan unos dados uniformes y poder hacer una mezcla homogénea. ¿Y cocción de carrellas y morros más o menos así, cuando te empombar de horitas o así? No, menos. Menos, hora y medio. Una horita. Yo suelo hacer la cocción por aparte. Por un lado las caretas y por otro las, porque tienen diferentes tipos de cocción. Pero bueno, en casa se hace todo junto. Una horita. Una horita. Una horita. No hace falta más. A fuego un poco vivo. Vale. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a echar. La base, ¿no? De la carneza de cerdo. Eso es. David, ¿me haces por echar la charlota y así yo voy con las carnes un poquito? Venga. O sea, que al final la base también de un buen fiambre de estos es un sofrito de charlotas con mantequilla, ¿no? Sí, señor. ¿Vamos a echarlo? Sí, al final es acompañar con un poquito de verdura para que no queden las carnes solas. Y aquí, por cierto, tengo un bote de guindilla de ibarra porque tú eres de ibarra. Sí, señor. Y hasta una guindilla porque no es ninguna chorrada que también eso bien picado pudiera formar parte del propio fiambre, ¿no? Por supuesto. Compaginan muy bien. La guindilla con la carne le va, pero... De lujo. Ideal, ideal. Ideal. Es verdad que todo lo que es pepinillo, alcaparra, este tipo de producto, como el de tu pueblo, porque aquí está. Ahí está. Alpa y barra. Alpa y barra, alpa la guindilla y barra y alpa los ibartarras. Sí, señor. Que son tan jatorras como la guindilla y barra. Nos encanta la guindilla. Además, aunque no la picáramos y la metiéramos en el fiambre, también cuando hacemos un buen bocata de cabeza de cerdo, meterle unas buenas piparras de estas con vinagre, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Con pan bien tostado, bocadillo, impresionante. De lujo. Bueno, aquí esto va avanzando. Yo, bueno, estoy sacando aquí todas las carnes que hemos cocido antes, todas estas que hemos tenido durante tres días en la salmuera y comentar que nos interesa que la carne esté un poco durita, para que nos deje trabajar, para poder hacer unos dados homogéneos. Vale, perfecto. Porque si se cocería demasiado ya se nos deshace y no nos deja trabajar bien. Imagino que el caldo será fundamental también en la preparación, ¿no? Por supuesto. Es un caldo que en cuanto enfría se queda totalmente cuajado, ¿no? Es el secreto de esta elaboración. Porque precisamente este caldo ha recogido todo es gelatina, gelatina natural. Todos estos morritos le han aportado esto y es lo que nos va a aportar que luego toda esta masa sea compacta, sea homogénea, sea una gelatina. ¡Qué bueno está, tío! ¡Qué lujo! Se te va la olla. Imagino que aquí con la salmora de la carne no interesará añadir sal a la chaloza ni a la mantequilla, ¿no? Aquí ni tocar la sal, ¿no? Digo yo. ¿O qué? En el último momento veremos el punto de sal, cómo está. Ya cuando esté la masa antes de sacarlo y entonces ya decidiremos a ver si necesito o no. Perfecto. Bueno, aquí entonces es un poquito... ¿Veis? Como salen los dados, salen uniformes. No se deshace la carne, que es lo que nos interesa. Es verdad que está un poco firme a la cortada, ¿eh? Se nota. En vez de entrar el cuchillo fácil como si fuera tocino o blando, se nota que está un poquito, ¿no? Eso es. Un poquito resistente al cuchillo, ¿no? Sí, es el peligro que tiene. Tiernito, la verdad es que sabe mejor. O sea, está muy bien, pero lo que nos interesa es que la carne esté tiesita para que luego en el corte, todo ese corte se vea todos esos trozos, todos esos daditos homogéneos. Y el tamaño del corte es el que estás mostrando ahí, ¿no? Eso es. Más o menos aproximadamente. Ya veis, ¿no? Que coja bien la cámara para que la gente no tenga luego dudas, ¿eh? Ya veis cuál es el tamaño. Ese es lo que es el morrito y luego estas son las carrilleras grandes y las pequeñas también, ¿no? Eso es. Aquí están las carrilleras. Aquí tenemos todo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir cortando toda esta carne. Este caldo lo que vamos a hacer es colarlo, ¿no? Eso lo vamos a calar. Vamos a quitar las verduras, vamos a coger un caldo limpio de ahí, que es lo que vamos a utilizar luego para hacer toda esta farsa, que este caldo es lo que nos va a unir toda esta mezcla. Vale, y este caldo hay que reducirlo o solamente colarlo y sin más. Sin más. Vale. Entonces, colamos el caldo, seguimos con nuestra charlota pochándose y lo que hacemos es toda esta carne trocearla, ¿no? Eso es. Yo voy a trocearla ahora, vamos a prepararla para poder echarla antes de echar el caldo. Vale. Habéis tomado una nota de todo, ¿no? Estamos con Joselu, no os olvidéis, ¿eh? Haciendo fiambre maravilloso. Cabeza de cerdo. Cabeza de cerdo. Bueno, Joselu, chalota bien pochada. Tenemos ya la carne cortadita, los dados son más bien un poco grandes, a mí me gusta así, para que se vea bien de qué carnes estamos trabajando, que no hay nada que esconder y... Y el que la quiera picar más, que la pique más. Eso es, a gusto de cada uno. Eso es. Entonces, venga, vamos a echar un poquito de vino blanco aquí. Que suba el fuego, ¿no? Un poquito, pues así, para que se vaya haciendo eso. Vale. Vino blanco. Venga, ya tenemos. Y así vamos a echar ya un poquito de moscada. Vale, me echas un poquito de ahí y vamos echando ya esta carne. Tú me dices, ¿eh? Vale, vale. Sí, 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 echa, echa. Que tenga pimienta, sí. Que tenga garrote, ¿no? Garrote, sí, sí, sí. Vale. Muy importante, ¿eh? A la cabeza jabalí, pimienta. Ya sabes que en este programa somos... Bueno, adoramos la pimienta, ¿eh? Nos gusta mucho. Vamos a echar aquí. Eso es. Listo. Muy bien. Ya me. Vale. Vale, eso ya tenemos por ahí. Vale. Y se trata como de ligar la hora, ¿no? Eso es. Ahora viene lo más importante. En definitiva, cuando echamos al molde, las carnes se medias sueltas, lo que va a hacer que sea uniforme y salga el corte uniforme y con toda la gelatina que va a rellenar todo ese corte. Y muy importante y el secreto está aquí. En este caldo que le vamos a echar ahora, porque no es un caldo cualquiera, es el caldo de la cocción de los morros, que es muy gelatinoso. Y es lo que luego nos va. No hace falta que se le añada ninguna gelatina natural o artificial, no hace falta nada. Con este caldo vamos a conseguir que sea compacto el corte. Entonces le vamos a echar un poquito de caldo a esta cocción. Vale, sí, sí. El caldo bien colado, que es el que hemos utilizado para cocer las propias carnes. Eso es. Estamos haciendo, no os olvidéis, cabeza de cerdo. Estamos con José Lulupetegui. Bueno, no hemos dicho que tu cabeza tiene nombre, que es Shubero. Shubero, eso es. Aquí es donde hemos dicho antes que podríamos, por ejemplo, añadir esa guindilla de tu pueblo bien picadita y toda esta historia, ¿o qué? Eso es. Esto nos deja echarle ahora pistachos, pimientos, rojos, piquillo, lo que queramos. Es a gusto de cada uno. Bien de perejil, bien de hierbas, lo que queramos, ¿no? Lo que queramos. O sea, esto es la base. Lo que estamos haciendo es la base, sin añadir nada. Y luego de aquí adelante ya es a gusto de cada uno. Vale. Es probar, que gustar, ya quedaría compacto y le saldrían ahí todo lo que le va añadiendo. Vale. En principio no has cubierto de caldo, no cubres de caldo. No interesa, no interesa mucho. Y tiene que estar a fuego muy, muy suave durante ¿cuánto tiempo? Durante media horita que esté plo, 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 plo. Es para que ya se nos haga, se emulsione toda esta mezcla y coja todos los sabores de todo antes de sacar al molde. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es, estos ingredientes que se podrían añadir tranquilamente aquí, lo que vamos a hacer es hacer una especie como de salsilla para untar luego bocata, lo que vamos a hacer es un bocata con tu cabeza de cerdo, ¿eh? Muy bien. Aquí tengo pepinillo y tengo un poco de guindilla de tu pueblo bien picada, bien de perejil, para hacer una especie como de aliño, un poco de chalota. Ayudarle un poquito. Sí, ¿no? Porque al final estos elementos yo creo que son los que ayudan a acompañar a este tipo de fiambles, ¿no? Por lo menos me lo parece a mí. Sí, porque estamos acostumbrados a fiambre, triste, solo cortarlo y sin más, y da mucho juego. Sí. Caballino picado, en fin, chalota, lo que os dé la gana. Y añadir un poco de vinagre de Jerez y un poquito de aceite de oliva, una especie de aliño tonto, no tiene más historia. Entre los charcuteros amigos que tengo, con la cabeza de Jalí han solido hacer cosas muy ricas, me acuerdo de Luis Echeverría, los Echeverría, los Echeverría, los San Martín. Yo estoy en San Martín, los San Martín. Martín le tiene mucho cariño a los Echeverría, muchísimo. Allí empecé yo, toda esa historia, sí. Los Echeverría, me acuerdo mucho. Y solía hacer allí una ensalada de cabeza de Jalíjo muy rica, con guindillas, con pimiento, con cebolla fría, ¿eh? Con lo que queramos añadirle, patata, lo que nos dé la gana. Es que da juego, da juego. Es eso. Lo de siempre, atravese un poquito y ser original y probar. Y probar. Bueno, aquí nos quedamos. Tenemos una especie como de aliño de hierbas bien rico, con esas guindillas de Ibarra y con bepinillo. Y vamos a dejar que esto, bueno, pues cumpla el tiempo que has dicho. Eso es. Y lo meteremos en el molde, lo cuajaremos y la cortaremos en esa máquina que tenemos ahí. No os vayáis, ¿eh? Todos quietos. Atención a lo que se está cociendo aquí, ¿eh? Eso, eso. Bueno, Josielo, ya se nota que va reduciendo el caldo, ¿eh? Sí, se ha reducido, se ha espesado. Concentrando sabor, ¿no? Es lo que nos interesa. En principio, aunque nos parezca que el caldo está ligerito, ya con el tiempo se va espesando. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es probar un poquito el punto de sal. ¿Te apago el fuego? Sí, bajo, porque se quiere soñar un poquito. Sí, le vamos a echar un poquito. Sí, ¿no? Pero muy poco, ¿eh? Tú esto en el horador, todo calculado, pesos, nada. Me contabas antes que lo que hacéis es pesar la carne para saber cuál es la sazón adecuada, ¿no? Sí, nosotros pesamos todas las carnes antes y tanto de caldo como de especies como de sal van justo, aún y todo, luego al final siempre hay que probarlo, pero más o menos sale siempre igual. Es verdad que la charcutería al final es un oficio muy parecido a los pasteleros, a la pastelería, ¿no? Digo, en cuanto a lo que es la precisión, las medidas, la certitud de las elaboraciones, ¿no? Sí, tiene mucha importancia al final. Mucho rigor. Sí, nosotros ya desde el momento en que estamos comercializando y tenemos que vender esto, todas tienen que ser igual de buenas. Eso es. Bueno. Joder, está tremenda, impresionante. Lo dejamos así y lo vamos sacando con este cacito a este molde que teníamos preparado antes con un film, que luego lo meteremos al frío. Esto además la gente puede utilizar un molde de plum cake o lo que tengan en casa, ¿no? Lo que tengan en casa, o de cristal, lo que sea, cualquier cosa vale. La cosa es... Pero trajiendo con el papel film para que al final luego se pueda despegar bien y... Eso, es que si no se nos pegaría y a la hora de sacar íbamos a andar un poco mal. Bueno. Hemos hecho trozos un poco grandes esta vez. Al final se van soldando todos, unos con otros, ¿no? Lo que ayuda a ello es el caldo, esta gelatina, que es lo que va a conseguir, lo que vamos... Lo que nos va a hacer unir toda esta pasta. No estéis aquí, pero la verdad es que hay un olor impresionante. Y cuando repose, listo, aún mejor. ¿Cuánto reposo le damos para el chelú? Pues mínimamente unas 12 horitas habría que darle. Nos interesa que, para luego trabajarlo, para hacer cualquier cosita que esté bien dura, que se cuaje bien. Entonces es una cantidad importante y... Y si hay que darle su tiempo para enfriar. O sea, esto que al final coja una temperatura ambiente antes de meterlo al frío, ¿no? Eso, eso. Y esta es la historia, ¿no? Esa es la historia. Cubrirlo bien con papel film para que al final no coja olores ni ruidos estos. Eso es, eso es. ¿Y esto qué vida tiene? O costa casera, porque al final las pidas, por ejemplo, las que tú fabricas, esas qué vida tienen, esas qué vida tienen. La historia está que nosotros las mantenemos en vacío, entonces el mismo vacío le ayuda mucho, ¿no? Una vez empezado la cabeza de jabalí, pues en frío, teniendo el en frío, a más de una semana, 15 días podría aguantar, sí. Y esta también. Esta también, podría aguantar, sí. Bueno, nos ha llegado el plástico, no sé si añadirle un poquito más por ahí, un cachito más para taparlo mejor. Bien cubierta, ¿eh? Sí. Y no os olvidéis que en un segundo lo que vamos a hacer es, bueno, pues un bocata. Es verdad que la cocina de la cabeza de jabalí es inmensa, porque antes habéis visto que al final no es más que un picadillo de carne ligado por un caldo muy untuoso y es verdad que esto, cuando lo llevas a casa, se puede cortar, se puede fundir con una fritada, con un pisto, incluso se pueden hacer rellenos de canerones, porque yo muchas veces utilizo la cabeza de jabalí para hacer rellenos de canerones en casa porque está súper rico. A mí una cosa que me viene a la cabeza con estas cosas, porque da mucho juego, otra vez volviendo a derretir, es a cualquier potaje. También, ¿no? A unos garbanzos, a unas lentejas, un cachito, a unas pochas, todavía mejor. Que se funda, ¿no? Se funda ahí, se disuelva. Los tropezones y al final el caldo que habéis visto alimentará también la legumbre. Un lujo. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a dejar que esto coja temperaturalmente, José Lu, y a la nevera con ello, ¿no? Eso es, dejarlo un poquito afuera antes de meterlo, que se atempere, y luego ya lo metemos dentro. Bueno, hoy homenajeando a los charcuteros. Aquí está uno en persona, que es José Lu, y bueno, estamos encantados. Y recuerdos y saludos a toda esa gente que se ha movido por la charcutería y han hecho que evolucione y tenga su prestigio de bien. Venga, volvemos, no os vayáis, ¿eh? Ahí veis la cabeza de jabalí, cabeza de cerdo. Cabeza de cerdo, sin cuajada. Es que al final todavía le llamamos cabeza de jabalí. Es cabeza de cerdo. Entonces, vamos a desmoldear esto. Y vais a ver cómo queda bien cojadita. Podéis hacerla en casa, impresionante. Tranquilamente. No tiene ningún secreto. ¿Habéis visto ya de qué se trata esto? Bien. Voy a limpiar un poco las manos. Entonces, ahí tenéis. Vaya pinta tiene. Bien cuajadita, bien durita. Y nos deja trabajar para hacer cualquier cosita. Cualquier corte, cualquier hendadito, semfinito. Sí, porque hendados también está bien rica, ¿eh? Hendados está de muerte. Al gusto de cada uno. Entonces, vamos a cortar unas lonchitas ahora. Sí, para hacerme bocatas. Pan bien crujiente. Y variantes todas las del mundo, ¿eh? Porque lo que ha dicho antes, José Lu, al final esto, por ejemplo, en el sal de gumbres, como ha contado, impresionante. Para dejarlo caer también, por ejemplo, sobre unos espaguetis y una pasta recién cocida, que bueno también, ¿no? Que el calor de la pasta al final también derrita todo ese jugo. Añadirle un poquito de mantequilla o un poquito de salsa de tomate, impresionante. Eso ya lo dejo en vuestras manos, que sois los que tenéis las ideas. Y luego es el espectáculo, joder. Ese sonido de la máquina cortadora, fiamble, es un espectáculo también. Es un sonido también muy de infancia, ¿eh? Cuando ibas a la tienda y te hacían el bocadillo y todo eso, ¿eh? Joder, ver caer la loncha es un auténtico espectáculo. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Levanta, levanta una loncha, Josilu, para que vean. No se ve perfectamente aquí. Espectáculo, ¿eh? La unión de todo el caldito, los trocitos. Parece una vidriga de la petrolera de Notre Dame, joder. Bueno, te los dejo por aquí. Venga, vete colocando si quieres. Vas cogiendo, venga. Guindillas del pueblo. Que no falten las guindillas de Ibarra, en ninguna casa y a ninguna hora. Bueno, te he hecho por encima de las cindillas que yo había empezado a poner aquí, pero... Es igual, donde tú quieras, es bocadillo, donde tú quieras. ¿Qué le ponemos, a dos a cada? Igual cuatro, ¿no? ¿A dos a cada? ¿Es que estamos en la dieta o así o qué? Métele tres o cuatro lonchitas, joder. Venga. Un poquito más de aceite aquí para que quede bien, bien, bien chorreante la historia. Ya habéis visto que es impresionante, pero en casa podéis hacer cabeza de cerdo si os lo proponéis. Hoy hemos homenajeado a los charcuteros, y al final ha venido uno de ellos, que es José Lu de Chubero, que hace una de las mejores cabezas de cerdo del mundo mundial. Esto, cerrar, ¿no? Eso es. Apretar bien, fijaros como chorrea, ¿eh? Esto es un espectáculo, de que vea bien la cámara, ¿eh? Es un marcar, esto es como los romanos, como apicios, como compañía. Joder, desde luego, fijaros. Impresionante. Mañana seguiríamos guisando en este programa que se llama Robin Food Ataca con la mano armada y será difícil superar el listorno. Hemos tenido un intocable del copón de Avignon. Gracias. A ti. Venga, morisco, agur. ¡Oh, joder! Vaya bocadillo, chaval. Sí, chaval, aguacate. Sí, chaval, aguacate. Sí, chaval, aguacate. Sí, chaval, aguacate.